Hola video contando a todos, soy un novio de Fortnite Y hoy vamos a jugar solitario Estoy jugando con una skin que me... Que bueno, no me gusta tanto Además no sé por qué elegir para este video Pero bueno, lo voy a elegir hoy Oye, no sabían que aquí hay un concierto, ¿eh? ¿Esta cosa morada? Oye chicos, ¿por qué hay una cosa morada ahí en el cielo? Este mes, ya Ya me rayé mucho ¿Por qué hay una cosa ahí? ¿Es un planita o será un evento? Porque he visto esto Estas cosas que están aquí Es como un concierto, ¿no? Lo va a hacer como... No sé cómo se dice en español Pero va a hacer como un evento Mira esto es lo que te estoy diciendo Vale, chicos ¡Me asustaste! ¿Por qué me disparo? ¿Por qué? ¿Por qué me disparan a mí? A ver si me disparan Me disparan Vale, chicos Aquí hay gente Creo que son buenos ¿Qué vos? Veo para atrás Por fin Solo te veo para atrás, ¿eh? Oye, gente Pero tengo miedo de esa gente Porque no quiero que me manden Ok, chicos ¿Qué hago con aquel? De hecho, no lo haces a ver Vale Vale Uy, intentaré ganar una partida, ¿eh? Uy, chicos Estoy muy nervioso Es que tengo miedo que me maten, chicos No sé por qué yo siempre estoy... Oye ¿Por qué? ¿Por qué no he ido nunca me... Nunca me toca un poco así Y como no estoy haciendo miedo Me toca así Banano Esa es que yo la tengo, ¿eh? Porque yo tengo el paz de batalla Tío, ¿por qué el banano? No me da ¿Banano? Estoy atrás Tú no, no estoy en la actitud Yo Bueno, ya hemos de aquí, chicos No sé lo que dice el banano ahí ¿Será que está... No sé Está buscando algo No sé Pero, chicos Me pregunto es ¿Qué es... ¿Qué había en el cielo? ¿Había algo morado? Que ya no lo veo Si ustedes lo vieron Es que yo lo enseñé Y lo vieron Entonces ¿Me puede decir en los comentarios ¿Qué es eso? ¿Será un planeta? ¿Un meteorito? ¿Puede ser que es un meteorito morado? ¿Y qué un meteorito morado? O sea, no sé ¿Puede ser que no hay lo de verdad? ¿A lo mejor que sea? Es que yo leí hoy Que van a poner una nueva skin Como la tienda Con los nuevos desafíos Que nos han enviado Un nuevo desafíos ahí Y nos han dicho Y mira En el desafío Yo cumplí todo Yo cumplí todos Yo cumplí todos Los desafíos Y me gané este baile Miren Me lo gané No sé por qué Me gusta Y también me dieron ¿Qué me dieron? Me dieron esto, eh También me dieron esto Por hacer los desafíos Nah, qué extraño Oye, ¿y también por qué pusieron un concierto ahí? Y pusieron muchas cosas amarillas Esos gigantes cosas O que son vacas No O que son personas ahí Son como globos gigantes Que tienen cara a una persona Que no sé si tienen Creo que va a ser una buena skin Que va a poner una tienda Una tiene los desafíos No sé la verdad Pero mejor Que vaya al ciclo La verdad es lo mejor que puedo hacer Pero que me toca un escudo Un escudo me gustaría de noción A ver, chicos No sé lo que hacer, la verdad Porque estoy en una tienda Otro pico de piedra ¿Cuál es el material favorito, chicos? Mi material favorito es la piedra No sé por qué Debería ser el maldad, ¿no? Pero no Es la piedra Ah Y también Epic Games Epic Games Me regaló este Este color de arma No sé cómo se dice en español No sé cómo se dice en español Pero es como un color de arma, ¿no? Oye, tío Por fin me tocó un fusil en los videos Tío, porque nunca me tocó un fusil De verdad Por fin Me he tocado un fusil Pero con esta partida, chicos Apóyeme, tío Porque de verdad ¿Qué, gente? No sé Sí, también estoy un poquito nervioso, ¿eh? También estoy un poquito Aunque no lo debo estar Pero estoy un poquito nervioso con la gente ¿Qué son? Ok Un cofre Que me toque un escudo O una escala, ¿eh? Un escudo o una escala Voy Diciendo Que me toque un escudo o una escala Es que he hecho mucha suerte Uf, espero que ahora me toque el club No me toco nada No me toque nada Lo que yo quería Pero tampoco es como lo peor, ¿no? Aunque yo le voy a esta capeta Uy, porque no me toque A ver ¿A qué hay caña de pescar? No Chicos, no hay caña de pescar Vale Ay, no Ay, no Ay, no Ay, gente Hice la jugada Yo mejor me voy Mejor me voy a otro lado Porque de verdad Me da mucho miedo la gente ¿Eso gente? No Allá no hay gente, chicos Allá Chico, estoy un súper nervioso Son chiqui ¿Es una llama? No me lo creo Una llama tendré escudos y tendré asesorarte y también tendré material pero hay muchas bolitas ya sigue por esa llama y mi mente con el paso no es la cabeza de un grupo más lo que veo y lo baneo porque este tema debe ser mía mi niña esa de que yo no es el mío ahora voy a buscarla que me da escudo no no me da escudo pero mira cuántos materiales tengo llevo muchos materiales porque tampoco me llamo de tantas balas que si alguien lo entiende hay chicos a la agencia oye verdad la agencia parece como pisos que la agencia la gente parece como pisos picados aunque obviamente no se aparece porque se ha comprado más grande pero hay que hay más y a la gente o sea que hay como 10 personas como las otras vidas como 6 6 5 8 pero la gente hay no me amigamos que acercan a mí debería ir mejor no me voy a otro lado no me veo verdad creo que se oye a otro lado porque espero que se oye a otro lado porque espero que se oye a otro lado porque espero que si yo por no me vea estoy super nervioso yo lo que es mi madre chico no la vio ya que ya escape de el porque mira que le gusta no, ya escape ya el no me va a dar pero yo lo vi el no la vio pero yo lo vi hola 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 que lo revendí lo revendí fuertísimo ah, mira lo revendí fuertísimo ah, ya hay bueno el disco eh, la gente se va a salir en el mapa porque si te pasa el otro si te pasa el otro no me mates no me mates ahora chico ¿qué es lo que pasa? ¡oh my god! ¡lo maté! ¡oh my god!